hola qué tal chicos bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo hoy estamos jugando warzone mobile en un redmi note 11 t pro con un procesador dimensity 8100 por si quieres jugar este juego o piensas comparte un celular que no sea tan caro pues este celular está muy bien y pues ahorita como pudieron apreciar tengo la calidad de gráficos en detallada y vamos a ver qué tal correo bueno yo ya lo he probado antes y sé que corre bien con las actualizaciones que han hecho últimamente en este tiempo que ha salido el juego han ido solucionando problemas se me calienta un poco pero déjenme decirles que va demasiado bien para hacer un dispositivo de gama media supongámoslo así así que bueno vamos a ver qué tal en esta partida qué tal nos va para que ustedes aprecien también los gráficos si quieren un celular ya les dije que es el redmi note 11 t pro y pues así corre lo puedes poner en gráficos más fluidos o en calidad baja ya será cuestión de gustos pero yo lo quise probar así y me corre bastante bien el juego así que bueno ya estamos empezando aquí la partida espero que el equipo no se separe porque siempre que se separan en este juego pues la cascamos porque si te separas del equipo ya 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 va listo ahí pensé que era una persona la que estaba allá arriba pero no bueno vamos a ver qué más hay por aquí bueno pues vamos a empezar el juego comenzamos vamos a ver si ah mira me tocó libre de equipo vamos a ver si el equipo cae completamente unido o como siempre se separan este juego está hecho para jugar en equipo así que si te separas de tu equipo tienes menos probabilidades de llegar al final y ganar la partida bueno 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 a ver dónde caemos pues bueno 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 a ver dónde caemos pues no será bueno pues por las olitas no vamos a ir pues ya se separó el otro no pues ya empezamos mal ya empezamos mal chicos ya desde que se separa alguien ya tienes menos probabilidades de llegar a final de partido así que bueno pues vamos a caer aquí y vamos a ver qué tal qué tal nos va en esta partida mi compañero va conmigo aún así que bueno somos dos contra tres porque el otro se desapareció no sé se fue por otro lado verdad vamos a buscar un arma rápido rápido no hay nada 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 ostias a ver a ver aquí hay una cajita vamos a ver hoy hoy la quiero abrir y no sé quería abrir la caja y salta el mono es mi compa es el compañero pues vamos a lutear a ver qué más encontramos porque vamos de la patada no tenemos nada bueno ya tenemos aquí ubicado un sniper pero no soy mucho de sniper así que bueno voy a cambiar este por esta este subfusil o no mmmmm bueno vámonos vámonos que más hay por aquí no hay nada ya empezó la zona así que es hora de correr dinero cuánto llevamos pues no tenemos tanto dinero pues vámonos a ver aquí creo que bueno aquí está mi compañero aquí no hay nada por aquí bueno ya está ya está caído así que vamos adelante porque ya viene la zona hay otro disparo por atrás pero no sé si como pueden ver este juego se trata de jugar en equipo entre más seamos más fácil será matar a los demás si es que van solos por aquí va otro estoy cargando se me fue, se me fue se metió a la casa otro menos esta arma me gusta no sé ni cómo se llama porque no tengo mucho tiempo jugando Warzone y conocimiento de todas las armas que existen aquí pero me gusta cómo se mueve bueno cómo va a estar un equipo enemigo está rastreando vuestra localización alguien me está apuntando por atrás alguien me está apuntando por atrás pero no lo vi bueno vamos a llegar con el compañero a tratar de llegar a la zona aquí dice que aquí hay un enemigo pero yo no traigo ni mira ni nada no puedo ver nada todavía me quedó la dudita del que iba detrás de nosotros y si son dos son dos son dos son dos los que están atrás de nosotros no los veo no los acaso no los acaso no los acaso no los acaso no me interesa con ese mientras yo le doy al otro me bajó esto donde estaba disparando así que llevamos otro menos dos menos me gusta esta arma se mueve bien se mueve rápido y no tiene mucho retroceso pero viene la zona va uno rápido rápido voy adelante están nuestras armas pero somos uno menos en el equipo así que también eso eso dificulta un poco más a la hora de pegarnos con los demás equipos si vienen completos pues si nos van a machacar porque solo somos dos contra tres vamos caminando hay un otro otro y nos levantamos y hostias me estaba mucho por atrás pero bueno miren miren que fácil es ir y si encontramos a uno o a dos todavía no nos podemos hacer este bajarlos y llegar a final de partida pero nuestro compañero se quiso ir por separado así que bueno vamos a empezar aquí a ver a ver que más lo que hago ay hostias aquí había visto uno a la izquierda ahí me había salido uno a la izquierda pero esta partida la estoy grabando con voz en off o sea fuera del juego primero grabé la partida y luego le estoy añadiendo los comentarios aquí no me había dado cuenta de que el enemigo que tenía atrás mientras compraba al compañero caído me intentaba machacar aquí le pongo unas platitas para ver si sale o una granja no sé de dónde me disparan sé que está por atrás pero no lo veo no lo veo bueno me aplaqueo me aplaqueo vamos a ver si viviendo un poco nos libramos de este bueno aquí ya mi compañero le está dando pero nos vienen más nos vienen más nos vienen más aquí me resguardo vamos a buscar cobertura en esta casa y no los veo aquí debe haber otro debe haber otro están disparando por acá a la derecha ahí tenemos aquí los tiradores ha mordido el polvo enemigo descendiendo de la zona bueno esto ya aquí la terriba tenemos otro un, tres, tres más disparo de disparo me plaqueo me plaqueo me plaqueo me plaqueo están ahí mis compañeros buenas armas ¿eh? ¿eh? vamos a ver a la derecha para ver si se pierde un poco vamos a cargar está batido bueno, bueno, bueno otro, otro me dispara otra escopeta creo me va a reventar me va a reventar ya no tengo placas oh, qué tío hostias, tío placas, placas carga bueno, me plaqueo este tipo creo que sigue en la casa vamos a regresar ya, ya plaqueado vamos a ver si lo encontramos por aquí uno de mis compañeros creo que a ver, por aquí vamos a esperar a ver si lo logro lo roto está roto una granadita una granadita a ver si se la come se comió la granada el tío bueno, vamos vamos eso lo quedan 10 personas vivas entre ellas nuestros dos compañeros o sea quedarían 8 enemigos en total vamos a ver si llegamos a la final pero no tengo mis armas no tengo mis armas y ya se viene la zona escucho como un paracaídas pero creo que no bueno vamos con el compañero a ver si podemos coger las armas no voy a agarrar las armas aunque me gusta bastante esta que traigo va bien vamos a coger las armas yo tengo aquí una superi con accesorios algunos cuantos que he desbloqueado y va bastante bien el único pero que le pongo a esta es que tiene muy poca muy poca munición y tenemos aquí enemigos ya al frente pero a la derecha tenemos más tenemos más a la derecha está roto vamos a ver vamos a ver muchas guarnadas para ver me apuntan 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 me va a tirar a mi compañero no no vamos a ver si me puedo reanimar y me sigan apuntando hay una granada hostias no no me mató de pura chiripa de pura chiripa estoy vivo hostias hostias se metió por allá no lo veo de este lado vamos a cargar y plaquearme a ver si puede pasar gas en camino la zona segura se ha trasladado no lo veo se fue sigue allí atrás o se me fue vamos a pasarnos por acá a ver si ahí viene otra vez ese es otro y se viene la zona hostias tío no, no, no ya estoy roto muerto pues me agarró el gas y aparte este tío que estaba ahí escuchando bueno chicos pues como pueden ver ya llegamos al tercer puesto nótese y que quede claro que estoy jugando a Dego en Warzone Mobile ya que este juego lo puedes jugar con mando de Xbox o por Bluetooth cualquier cualquier mando que tengas por Bluetooth pero yo lo juego con un puro ego así que no sé si tenga un poco de I'm Assist el control de Xbox bueno chicos pues esto es todo espero que les haya gustado entonces recuerden que este es un Redmi Note 11T Pro con un procesador dimensio 8100 y que se me pueden ver ya bastante he tenido el juego no he tenido ya este fallitas se calienta un poco pero he jugado alrededor de una hora aproximadamente y llegue lo perfecto así que bueno si te gusta el contenido del canal o este video si quieres que siga subiendo más contenido de este tipo pues suscríbete al canal dale like y nos vemos hasta la próxima y bye bye chau chau